¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo abrir dos aplicaciones al mismo tiempo en Samsung Galaxy Note 10 Lite. Para eso abrimos una aplicación que tenga esta opción, por ejemplo, ajustes, y ahora pulsamos aquí a la izquierda el botón que abre las aplicaciones usadas recientemente, y ahora pulsamos el icono de la aplicación, y pulsamos abrir en vista de pantalla dividida, la segunda opción, y aquí elegimos la segunda aplicación, por ejemplo Google Chrome, y esta con versión puedes usar ambas aplicaciones al mismo tiempo. Y para salir de aquí hay que simplemente mantener pulsado aquí en el centro y deslizar hacia abajo. ¡Muchas gracias por ver el vídeo! Te invito a otro comentario abajo, suscríbete al canal. ¡Hasta luego!